Hola Denise, ¿qué tal? Yo un poquito nerviosa porque ya sabéis que es la primera vez que hago esto y bueno, como veis pasan unos minutitos de la medianoche y bueno, vamos allá aquí tengo abierto el vídeo, el sorteo y voy a copiar el enlace aquí tengo esta página que es itrcp.com aquí voy a pegar el enlace y vamos a elegir un comentario al azar ¡Wow! ¡Felicidades Sara! a esta chica la conozco de Facebook estoy contentísima de que la haya tocado y bueno, vamos a buscar su comentario a ver si han cumplido las normas vamos a ver vamos a ver sus suscripciones y ahí estoy y a ver lo comparto en Facebook así que nos vamos a ir a Facebook ahora en este momento ocultaré las cositas que no interesan principalmente porque no quiero invadir la privacidad de nadie aunque ya sabemos que Facebook no es es un lugar muy privado pero bueno a ver, a ver vamos a ver la pantalla va bastante lenta porque como está grabando me ralentiza un poco el ordenador y aquí está la publicación pública de Sara y bueno pues ya está ya tenemos ganadora espero que os haya gustado este sorteo y poder hacer pronto otro parecido muchas gracias a todos por participar un besito y enhorabuena Sara chao